Antes, antes de que cierres este vídeo pensando que me voy a sentar aquí y contarte mi vida, no. Te aviso, primero te voy a contar una breve historia muy rápida, después te pongo un vídeo muy guapo y después te enseño la moto, ¿vale? No te vayas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a presentar mi nuevo casco, que para los que hayáis visto esta funda más o menos ya sabéis por dónde van los tiros, a contaros sobre la GSX-R, que después la vamos a ver, así veis cómo está avanzando, que le falta muy poquito ya, pero antes de nada quiero contaros una pequeña historia personal que me hace mucha ilusión y tiene que ver con este casco. Cuando tenía 11 o 12 años más o menos, estaba corriendo por aquel entonces el campeonato gallego de karting y me apetecía cambiar de casco. Estaba corriendo con un casco shoy que provenía de mi padre, era ya bastante viejete, me quedaba grande, no me acababa de gustar mucho y quería cambiar de casco. Así que se lo propuse a mis padres y mis padres me dijeron que de ninguna manera me iban a comprar otro casco cuando ya tenía uno, lógicamente. Me dijeron ahorra y cómpratelo tú mismo. Y eso fue precisamente lo que hice. Me pasé un montón de tiempo pidiéndole dinero a mi familia en los cumpleaños, que no me dieran regalos físicos, que me diesen dinero porque me quería comprar un casco y demás, hasta que conseguí una cantidad más o menos buena para poder comprarme uno. Total, que cuando tuve el dinero nos fuimos a una tienda de cascos, me puse a ver a armarios modelos y apareció este señor en una esquina que me volvió completamente loco. Ni siquiera era un casco de karting, era un casco de moto, de hecho era el casco que utilizaba por aquel entonces Valentino Rossi. De hecho, podías comprar la decoración de Valentino Rossi, aunque yo no soy de comprar cascos que tengan decoraciones de pilotos, no va conmigo. Pero bueno, el casco me encantaba, me volvió absolutamente loco y salí de allí con él. Para que os hagáis una idea, es un AGVGP Pro de carbono y Kevlar. Costó 600€ en su momento, que es como hoy una AGVGP pista de carbono que anda en los 1200€, porque bueno, los tiempos han cambiado, ya sabéis que el precio de las cosas también. Pero como todo en esta vida, tiene una fecha de caducidad. Para los cascos de carbono dan una fecha más o menos de 8 años. Este ya lleva muchos más conmigo y además ha vivido muchísimas experiencias, ha corrido todas las carreras conmigo de cars, ha estado en todas mis motos, lo ha utilizado mi padre cuando yo no lo he utilizado. O sea, es un casco que ya ha pasado mucha vida, ha vivido mucho y ha sufrido mucho. Y hoy ya por dentro está destrozado, las espumas ya se las hemos rehecho dos veces por no cambiarlo. Es hora de retirarlo. Y es hora de que llegue uno nuevo. Así que, os presento mi nuevo casco. Así que aquí está mi nuevo acompañante de viaje. Es un HJC RPHA11. Es un casco muy típico a día de hoy. Es verdad que se ve muchísimo porque han sacado un montón de diseños diferentes. Y se lo compra a todo el mundo. Pero, alejándonos un poquito de la moda, porque no sigo modas, no me gusta seguir modas con este tipo de cosas, me he comprado este casco porque me encanta. La relación calidad-precio es buenísima. Es un casco que apenas llega a 400€ y ofrece unas prestaciones muy buenas. Aísla muy bien del ruido. Es muy cómodo. Lleva un sistema muy fácil para cambiar la visera y demás. O sea, es un casco muy versátil. Me encanta y me parece muy buena compra. Y la verdad, esto no me lo ha dado ninguna tienda ni nada. Me lo he comprado yo con mi dinero, trabajando y como se suelen hacer las cosas. Y ahora viene la segunda parte de lo que habéis leído en el título de este vídeo. La Suzuki GSX-R que tantos dolores de cabeza me está creando desde que decidí pintarla. ¡Vamos allá! Bueno, pues así está la moto ahora mismo. Aunque parezca que tiene poco hecho, lo más difícil ya está. Es lo que más tiempo me ha llevado ya que he rehecho la instalación eléctrica de la parte frontal y de la parte trasera, que no me gustaba mucho como estaba hecha. O sea, que lo que me queda realmente es poco. Me quedo a montar los carenados laterales, el depósito, las ruedas y ya está. El problema lo tengo con las ruedas, que no me han llegado los rodamientos nuevos. Como sabéis, pedí rodamientos nuevos y retenes nuevos para poner aquí porque no valía la pena poner los viejos. Y todavía no me han llegado. Me avisó el vendedor de que llegaban con retraso. Entonces tengo todo esto sin montar. Y hasta que no me lleguen, no puedo montarlos para equilibrar las ruedas y montarlas en la moto. Esos de ahí son los carenados viejos, así que no los confundáis que la moto no va a ser así. Los carenados nuevos todavía están pelados, sin pegatinas, aunque ya me han llegado. Así que nada chicos, pronto, muy muy pronto, o eso espero, esta señorita de aquí está a la lista. Volvemos al exterior, que os sigo contando. Pues eso, que la GSX-R va a salir muy muy pronto. Así que os pido un poquito de paciencia, que el siguiente vídeo ya será la presentación oficial. Va a ser un vídeo muy currado, muy muy currado. Y necesito un par de personas que me ayuden a grabarme a mí mismo. Así que os pido un pelín de paciencia y el próximo vídeo espero que le deis muchísimo apoyo, porque tengo un montón de ganas de enseñaros lo que estoy haciendo. No me enrollo más, que no quiero aburriros. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar este pequeño canal, este pequeño gran proyecto y todos los que se vendrán. Sé que muchos me decís que no crezco, que no consigo crecer. Eso está en vuestra mano. Si queréis que seamos una familia más grande, en vuestra mano está compartirlo y hacer que esto llegue a más gente. Así que no os digo nada más. Os voy a dejar por aquí abajo mis redes sociales. No olvidéis darle un buen like si os ha gustado este vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!